¿Cuáles son las sensaciones? No, contento, por el gol contento, después creo que un poco amargado porque el partido se nos escapa, creo que podríamos haberlo ganado, tendríamos que haber jugado un poco más el segundo tiempo, creo que nos reflejamos demasiado y eso nos costó por ahí el empate, así que bueno, se tendría que corregir esa parte. ¿Cómo se sintió en el victorio este 4-4? Casi como una derrota, creíamos que lo podíamos ganar, creíamos que por ahí teníamos el partido un poco más controlado, pero bueno, se nos escapa al final. ¿Cuáles fueron las chances que no pudo aprovechar Defensa y Justicia? En cuanto a ver, tuvo más Defensa y Justicia, tuvo menos Temperley y Temperley, digo, Gimnasia, pero las pudo controlar más fácil. ¿Cuáles fueron los errores en la defensa? ¿Crees vos, no? ¿Qué hay que corregir? Yo creo que en general, en general nos reflejamos demasiado y seguimos mucho la pelota. Y ellos por ahí con pelotazos nos metían la pelota en el área y bueno, alguna por ahí les iba a quedar, de hecho les quedó y bueno, nos empataron. Después muchas manos tuvieron, centros, algunas pelotas paradas, pero el juego no nos superaron. Seguimos mucho la pelota y bueno, nosotros tampoco pudimos crear mucho en el segundo tiempo y eso nos complicó. Para rescatar, de mitad de cancha hacia adelante, mucha eficacia, muchos goles. ¿Cómo crees vos lo que fue el partido de mitad de cancha hacia adelante? No, obviamente que es un partido que hacer cuatro goles, en la parte ofensiva quedás conforme. Pero bueno, como te dije, al hacer cuatro goles y por ahí no poder ganar, te dejé un poco marcado. Los dos equipos proponían los dos más o menos parecidos, ¿no, Ciro? ¿Cómo lo viste vos desde adentro? Sí, creo que por ahí nosotros jugamos un poco más. Ellos quizás atacan mucho por los costados y se entregan mucho. Nosotros quizás buscamos desequilibrar un poco más con la pelota al piso. Pero bueno, salió un partido creo para los espectadores lindo, pero bueno, hubiéramos preferido ganar y irnos más contentos. ¿Cómo te sentís?